Hola, ¿Qué tal amigos? Horas críticas para el gobernador Enrique Alfaro, porque ahora resulta que ya no es el presidente, ni no son los sótanos de la Ciudad de México quienes están tratando de desestabilizar. Ahora dice que todavía es peor, son los grupos de delincuentes que operan en la región, que tienen control de las instituciones en aquella entidad. Es increíble lo que dice, y en medio de esto hay una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que ya le encontró sus empresas fantasmas donde está sacando el dinero de los créditos. Además, se le complica todo este tema de los detenidos y desaparecidos que estuvieron denunciando en las últimas horas, y no le quedó otra más que liberarlos. Vaya, solito se hunde Alfaro en arenas movedizas, y todo esto también gracias a la boca grandota que tiene el gobernador de Jalisco. De todo esto vamos a hablar el día de hoy, si les gusta la información, gracias, gracias por su like, pero sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar con una actualización sobre este tema de los desaparecidos, porque es muy importante en lo que viene ocurriendo en las últimas horas allá en Jalisco. Resulta que el día de ayer, después de la manifestación donde vimos a los policías golpear a los manifestantes, en el segundo día de marchas, se viralizó una imagen de policías ministeriales de Jalisco, que estuvieron deteniendo también a varios de los manifestantes, y sobre todo que tenían palos, y no se identificaron, y llegó, se llegó a pensar muchas cosas, pero finalmente se reconoció, lo reconoció el propio gobernador, que eran policías ministeriales, quienes habían hecho estas detenciones, ojo, en el segundo día, sin tomar en cuenta lo que ocurrió en el primero. En el marco también de estas detenciones, en ambos días se dio y apareció una lista en las redes sociales de las personas detenidas, y que no podían encontrar sus familiares, a pesar de que estaban detenidas. Lo más que creció esta lista fue el sábado seis de junio a las cuatro once de la mañana, donde aparecían veintiún nombres, ahí están los nombres de esta lista actualizada, que es la que estuvo cambiando, de acuerdo también a los movimientos, unos iban, otros unos nombres aparecían, otros desaparecían, y así, hasta que finalmente también se llega a este número máximo, y evidentemente con una gran preocupación de todas las personas que marcharon, y también de sus familiares. Mientras esto ocurría en las redes sociales, inició una operación mediática, donde empezaron a decir, y por ejemplo, ahí tenemos lo que dijo en su noticiero Azucen Oresti, que la gran mayoría de detenidos no eran de Jalisco, siguiendo este discurso original de Enrique Alfaro, donde decía que era una desestabilización de los sótanos de la Ciudad de México, y así las cosas avanzaron durante varias horas, y se le empezaron a complicar. Sobre todo Enrique Alfaro se dio cuenta que se estaba metiendo en un verdadero problema si no aparecían estos jóvenes, y entonces toma una decisión, la decisión en primer lugar de buscarlos, encontrarlos, dar con ellos, y liberarlos, es decir, echar para atrás todo lo que dijo, que iba a obligar a que se respetara la ley, que aquí mis chicharrones truenan, bueno, finalmente esto no sucedió, y finalmente también ordenó liberarlos. Así es como le formó el día de hoy el gobernador de Jalisco. En este momento, y en la que estamos concentrados todos, es en poder garantizar que no haya un solo joven que esté desaparecido. Ha estado circulando información en donde se establecen nombres de jóvenes que presuntamente no aparecen, y estamos checando uno por uno, uno por uno, sus domicilios, vamos a agotar esa lista, aunque tengo que decirlo, hasta ahora, en la Fiscalía del Estado, no hay una sola denuncia formal por desaparición, pero no vamos a quedarnos atorados ahí. Cada nombre que aparezca en las redes sociales va a ser objeto de una revisión para dar garantías absolutas de que no haya un solo joven que esté desaparecido en nuestro Estado por lo acontecido el día de ayer. He tomado la decisión en este momento de retirar los cargos contra los muchachos que fueron detenidos el día jueves. He dicho que me duele mucho ver los abusos de los policías contra ciudadanos. También me duele, y lo digo de frente, ver a personajes que agreden a nuestros policías. Me duele de la misma manera porque al final de cuentas todos somos calicienses. No podemos permitir que la escalada de violencia siga. He decidido retirar los cargos para que puedan quedar en libertad de inmediato los jóvenes que fueron detenidos el día jueves. Lo hago porque es un momento en el que la serenidad tiene que imperar, en el que tenemos que entender todos en dónde estamos parados. Pues así lo anuncia el gobernador de Jalisco y algo es realmente terrible. Se ve y con esta acción se entiende que no hay control por parte del poder ejecutivo allá de la policía estatal. No confía en la policía. Entonces, ¿saben qué? Mejor vamos a liberarlos. No vayan a terminar desaparecidos. Tal cual. Es que es es increíble lo que está diciendo Enrique Alfaro. Afortunadamente, en la última actualización se ha venido reduciendo el número de nombres y solo son dos. El sábado 6 de junio a las 5 con 23, que es el último dato que tengo antes de grabar el video, solo aparecen dos nombres ya en esta lista, Jorge Poza y Joana Lisbeth Zúñiga Rodríguez, como desaparecidos. A ellos dos todavía no los encuentran, pero es buena noticia que esta lista de 21 hombres se redujo bastante después de esta explicación también y pues un obvio esfuerzo del gobierno de Enrique Alfaro, porque insisto, se estaba él metiendo en un agujero, ya no iba a poder salir de ahí. Si estos todavía no aparecen también para él va a ser una muy mala noticia y tremenda revelación que hace. Y es que también lo que impulsó todo esto, además de la presión que se está dando por parte de los ciudadanos, que hoy una vez más marcharon, debido también a toda esta situación, es lo que ocurrió en la Ciudad de México. Allá Claudia Sheinbaum no se esperó ni siquiera que terminara el día y presentó una denuncia en contra de los dos policías que fueron acusados de pues agredir a una de las manifestantes y solo fue un caso que se documentó el día de ayer, completamente lo opuesto a lo que hizo Enrique Alfaro. Incluso el día de hoy, Claudia Sheinbaum da a conocer esta denuncia que presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México, ya fueron detenidos incluso los dos policías que participaron y ella anunció que iba a despedir también a los mandos, que no respetaron esta disposición del gobierno de la Ciudad de México. Es más, también ya se le dio seguimiento al tema de esta joven mujer que fue lesionada, llamada Melanie, y ya también incluso la dieron de alta. Así que ahí todo se resolvió de la mejor manera y transparentemente, mientras que en Jalisco tuvieron que darse dos días de manifestaciones, reclamos en redes sociales, y vamos por el tercer día, y faltan todavía dos personas en la tarde de este sábado seis de junio. Ahora, esto todavía se complica mucho más, porque el Enrique Alfaro estaba manejando el discurso de que todo esto era responsabilidad del gobierno de la república. Sin embargo, entonces empieza a salir información, incluso por la mañana ya hice un video al respecto en este canal, se los recomiendo, pero aquí lo cito y es importante hacerlo, la columna de Salvador García Soto, donde le dan una mala noticia, así la titula el día de hoy, peligrosos vientos de confrontación. Lo que dice Salvador García Soto es que tienen ya información en el gobierno federal de que hay empresas fantasmas que están operando en el gobierno del estado y a través de las cuales estarían sacando el dinero, que incluso también ya es parte de una investigación que se está llevando a cabo, al igual que en otros estados, por ejemplo, Tamaulipas y Michoacán, que están utilizando estas empresas para sacar el dinero. Y esto, pues no es poca cosa, ya estamos hablando de niveles importantes de corrupción que pueden llegar hasta el gobernador. Entonces, al darse también cuenta de esto, que él solito con su bocota se estaba metiendo en un agujero gigantesco, ahora se echa para atrás y dice, ¿no saben qué creen? Ya no es el presidente el que está tratando de desestabilizar este estado, sino son los grupos de delincuentes. Vamos a escuchar lo que dijo y cómo lo dice. Es que es increíble. Esto es lo que señaló Enrique Alfaro. Me dijo hoy al pueblo de Jalisco, por varias razones, pero una muy en específico, la más importante, para ofrecer una disculpa a nombre del gobierno del estado y a título personal, por supuesto, como siempre lo he hecho, de frente por los hechos acontecidos el día de ayer, afuera de la fiscalía del estado, en donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas. Es un hecho que me avergüenza, me apena, me duele muchísimo, como jalisciense y como gobernador. A ellos, a sus familias del pueblo de Jalisco, ofrezco esta disculpa sentida y sincera. Lo hago, aunque los policías ministeriales tienen autonomía, no dependen de las órdenes del gobernador. Quiero decirles también, a todos los jaliscienses, que nuestro estado está siendo objeto de una investida brutal para desestabilizar a su gobierno y para desestabilizar también a Jalisco. El motivo de mi preocupación principal en este momento es que los hechos, los acontecimientos del día de ayer, responden a una línea de investigación sumamente preocupante. La posibilidad de que el mando policial, el mando de la policía ministerial y elementos de esa corporación que actuaron ayer de esa manera, pudieran haberlo hecho por instrucciones surgidas de otra fuente. ¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del estado, tenemos certeza de eso. Lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia, porque hay un tema que yo tengo que poner hoy sobre la mesa de una manera franca y abierta, pero con una profunda preocupación, porque lo que puede ser la defensa de una causa legítima, de un sentimiento de coraje y de frustración de la gente, puede ser utilizado por estos intereses que buscan desestabilizar a nuestro gobierno. Existen elementos y datos que nos hacen pensar la posibilidad de que en las manifestaciones que puedan darse el día de hoy o en las próximas horas, puede infiltrarse la delincuencia organizada para generar un problema mayor, aunque los policías municipales, como el caso de Isla. Bueno, es lo que señala Enrique Alfaro. Entonces, vamos por partes. Si esto es cierto, pues yo no sé en qué momento empieza la limpia, en qué momento se paran a los elementos de los cuales tienen sospecha, se cierran las oficinas y se investigan todos estos vínculos, inicia una operación, pruebas de confianza y un gran etcétera, gran escala para iniciar la depuración de la fiscalía. Digo, de entrada, si no, ¿qué es lo que está pensando Enrique Alfaro? Si ya está haciendo esta denuncia pública ante el pueblo de Jalisco, no está haciendo absolutamente nada, solo hace la denuncia, pero bueno, eso es lo que debería hacer con el mensaje, deberían venir las acciones. Y la segunda opción es que, pues, de lo que venimos hablando de la política, ya no quiere enfrentarse con el presidente, sabe que tiene la investigación, sabe que están sacando la lana y entonces mejor se busca un nuevo culpable. Entonces, malo si es cierto, malo si es falso, pero es increíble que haga este tipo de aseveraciones y sobre todo las infiltraciones a las marchas, porque esto evidentemente lo que va a propiciar es una justificación de las detenciones, incluso hasta de la fuerza, de los elementos de la policía y ministeriales en la contención de las mismas, porque estas van a seguir. Y ya para terminar, se dieron cuenta que en los 12 extractos nunca se refiere a la policía, siempre habla de la fiscalía, porque nunca menciona a la policía estatal, toda la bolita se le echa a la fiscalía, esa es otra parte, otra parte de la estrategia mediática que también se aplica el día de hoy en este mensaje que da a conocer el gobernador Enrique Alfaro, que cada vez, insisto, que abre la boca, según demás, el solito, horas críticas en el gobierno en el estado de Jalisco. Bien, amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.